En este video conoceremos los primeros pasos con Illustrator CC Vamos al menú archivo, nuevo Y se nos presenta la ventana de nuevo documento Vamos a darle de nombre Práctica 1 El perfil lo dejaremos en imprimir El número de mesaje de trabajo en 1 El tamaño del papel será en A4 Y la orientación será vertical Presionamos OK Tenemos ya nuestra mesa de trabajo Para ajustar el tamaño de esta mesa de trabajo Podemos ir al menú archivo Ajustar documento Podemos cambiar aquí la unidad de medidas La dejaremos en milímetros por esta vez Podemos hacer clic en el botón editar mesas de trabajo Y podemos modificar el tamaño ya sea manualmente O desde la barra de propiedades podemos escoger aquí los tamaños que deseamos También podemos modificar la orientación de la página En este caso apaisada Podemos hacer clic en este botón Para crear una nueva mesa de trabajo Haciendo clic en esta área gris de la pantalla Como ven tenemos dos mesas de trabajo creadas Para administrar estas mesas de trabajo podemos ir al menú ventana Mesas de trabajo Desde aquí podemos por ejemplo hacer doble clic y darle un nombre Podemos cambiar el orden de la página Podemos hacer una nueva mesa de trabajo O podemos eliminar la mesa de trabajo que tenemos seleccionada Haciendo clic en el botón eliminar Si queremos desplazarnos a través de las mesas de trabajo Podemos hacerlo con la herramienta mano Como vemos hacemos clic y arrastramos Si queremos hacer zoom hacia un lugar específico de la página Hacemos clic en el botón herramienta zoom Creamos un marco de selección En el área que queremos aumentar Si presionamos la tecla alt Vemos que aparece el icono de menos Hacemos clic Y vamos haciendo un alejamiento sobre la mesa de trabajo Vamos a eliminar esta mesa de trabajo nuevamente Hacemos clic en la herramienta mesa de trabajo Vemos en la ventana de mesa de trabajo que está seleccionada página 2 Y hacemos clic en el botón eliminar Hacemos clic en la herramienta selección Y aprendimos como trabajar las mesas de trabajo Vamos a crear ahora un rectángulo Para esto hacemos clic en la herramienta rectángulo Podemos hacerlo manualmente haciendo un clic y arrastrando O podemos hacerlo con medidas específicas Presionamos suprimir para eliminar ese objeto Hacemos clic en la herramienta rectángulo Y hacemos un clic sobre la mesa de trabajo De inmediato nos aparece esta ventana Para darle anchura y altura Vamos a darle en ancho 110 milímetros Y en altura vamos a darle 70 milímetros Presionamos OK Y se nos crea el rectángulo Que acabamos de crear con medidas específicas Vamos a darle ahora un color Voy al menú ventana, color Y se nos muestra un selector de color Desplegamos en este botón Y cogemos mostrar opciones Para tener más opciones de algún tono de color Esta área de aquí de relleno Me muestra el color del objeto Y esta área que está aquí abajo Me muestra el color del trato En el color magenta Vamos a darle un tono de 19 Y en el color amarillo Vamos a darle un color 42 Ahora vamos a crear manualmente Otros rectángulos Haciendo clic en la herramienta rectángulo Y haciendo un clic Y arrastrando en la mesa de trabajo En esta área que vemos Vamos a darle un color frontal Gris, por ejemplo, este octono Para duplicar ese objeto Simplemente tenemos que presionar La tecla, el comando control C Y hacemos control B Como vemos lo ha duplicado Como dijimos Para acercarnos a un lugar específico De la mesa de trabajo Hacemos clic en la herramienta zoom Y un marco de selección Alrededor del área que deseamos acercarnos Para modificar el tamaño de este objeto Podemos hacerlo desde los nodos Que tenemos en las esquinas Y en los centros Para modificar el ancho de este objeto Hacemos clic y arrastramos De esta forma Si queremos achatar este objeto De la misma forma Clic y arrastrar Para mover el objeto Simplemente tenemos que hacer clic Y arrastrarlo Y soltarlo Vamos a darle otro tono de color A este objeto Y lo ubicamos Más o menos en esta área Vamos a duplicarlo Veamos otra forma De duplicar objetos Presiona la tecla Alt Vemos como aparece Un icono de flechita blanco Al costado del icono negro Hacemos clic y arrastramos Y al soltar Se duplica automáticamente Vamos a variar un poco el tamaño Hacemos uno más Clic Presionando la tecla Alt Y arrastramos hacia abajo Y tenemos una escalerita Pero vamos a conocer ahora Algunas opciones de alineación Para tener algo más concreto Seleccionamos todos los objetos Haciendo un marco de selección Alrededor de todos los objetos Y en la barra de propiedades Hacemos clic en alinear Para tener las opciones De alineación de objetos Vamos a alinear todos los objetos En centro Pero alineado respecto a la selección Veamos ahora Como crear un triángulo Hacemos clic sobre la herramienta rectángulo Mantenemos presionado Y se desplegará un submenú Desde ahí escogemos la herramienta polígono Hacemos un clic sobre la mesa de trabajo Nos aparece el cuadro de diálogo de polígono Desde el cual vamos a darle tres lados El tamaño en milímetros Será de 70 Presionamos ok Seleccionamos el objeto Y lo arrastramos Más o menos en esta ubicación Y desde este no lo vamos a achatar Como vemos Vamos a darle un color rojo Nuevamente seleccionamos todos los objetos Y en alinear Vamos a darle Centrar Vamos a hacer ahora la puerta De esta casita Cogemos la herramienta rectángulo Creamos un rectángulo Haciendo clic Y arrastrando Como vemos Le vamos a dar Un color blanco Aquí Vamos a duplicar Esta área Manteniendo presionada La tecla alt Y arrastrando Ahora vamos a darle Un color marrón Podemos copiar El color De este objeto Haciendo clic En la herramienta cuenta gotas Hacemos un clic Y se torna El color que hemos escogido Vamos a cambiar Un poco La dimensión De este objeto Como vemos Y lo ubicamos En el centro De este Creamos unos Cuatro rectángulos Más Haciendo doble clic Sobre el relleno Podemos cambiar El tono De color Y con la tecla alt Arrastrando Si en costado Podemos duplicar Para seleccionar Estos dos objetos Mantengo presionada La tecla shift Y se agrega A la selección Mantengo presionada La tecla alt Y arrastro Hacia otra dirección Y me duplica La selección Seleccionamos Ahora los cuatro objetos Vamos al menú Objeto Agrupar De esta forma Si selecciono Cualquiera De esos objetos Automáticamente Se seleccionan Todos Porque los acabo De agrupar Vamos a seleccionar Vamos a centrar Estos cuatro objetos Respecto a este Marrón de fondo Para esto Seleccionamos Este grupo Con la tecla Shift Selecciono Este objeto Marrón Y en alinear Seleccionamos Clic en centrar Y en centrar Verticalmente Creamos un rectángulo Más Para hacer La chimenea Le damos Un color Haciendo doble Clic Un color Cualquiera Por ejemplo Este Vamos a crear Un rectángulo Con esquinas Redondeadas Haciendo clic En herramienta Rectángulo Redondeado Hacemos clic Y arrastramos Como vemos Le damos Otro tono De color Lo ubicamos Correctamente Seleccionamos Los dos objetos Objeto Agrupar Para que sea Uno solo Pero ahora Vamos a enviar Esta chimenea Detrás De este Techo Hacemos Clic Derecho Sobre ese objeto Y vamos a hacer Clic En organizar Enviar Detrás